Susana Villarán ha evitado responder a las declaraciones de Jorge Barata sobre aportes para su campaña del no a la revocatoria. La exalcaldesa permanece en su casa de Playa de Lurín. Ante los fiscales peruanos, Jorge Barata afirmó que el exgerente municipal José Miguel Castro le pidió 3 millones de dólares para la campaña del no a la revocatoria, según informa la jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, Graciela Villasís. En el interrogatorio habría detallado que 2 millones fueron entregados a Valdemir Garrete en Brasil para trabajos de publicidad y un millón a Castro en Lima. Sobre esto nos quiso pronunciarse Susana Villarán. La exalcaldesa continúa en su casa de la Playa Arica en Lurín. Ella se disculpó con la prensa ubicada en los exteriores de su vivienda por no declarar. Buenos días. Buenos días. Señora Susana, podemos conversar con usted un minuto. Un minuto, señora Susana. Nos quita al sol. Gracias. Se la apreció solo por algunos segundos cuando salía de un ambiente y pasó a otro en el edificio donde vive. Jorge Barata afirmó que la empresa brasileña hizo aportes a la campaña del no a la revocatoria en el 2013 y que Villarán lo llamó para agradecer. La exautoridad de DIL tiene comparecencia con restricciones además de impedimento de salida del país. Según su defensa, esta no podría variar a prisión preventiva. En su momento, su abogado Iván Paredes informó que Susana Villarán se mudó a este inmueble porque trabaja en una ONG en Villa El Salvador. Gracias. 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 Gracias.